Dragonautas, a todos nos gustan las hamburguesas, pero estas tienen el sabor americano por excelencia. Bienvenidos todos a The All American Burgers, esto es Honde Comer. Y este es The All American Burger, es un restaurante que ofrece comida rápida estilo americana. Nosotros nos inspiramos en restaurantes de comida rápida ya establecidos y creamos nuestra propia marca. The All American Burger vende hamburguesas. Son unas hamburguesas más pequeñas de lo normal, sin embargo la calidad de nuestros productos es superior. Nosotros manejamos verduras frescas, carne de primera calidad. Es pan recién horneado, todos los días fresco. Producto de trabajo duranguense, en el gramaje de ese pan es el que le da la consistencia a nuestra hamburguesa. La carne nunca es congelada, la manejamos fresca y el sabor pues único. Nuestra hamburguesa estrella es la hamburguesa doble por la consistencia del sabor en sus carnes, doble, y el doble sabor de queso que lleva. Y el hecho que sea doble no significa que cambie mucho el sabor a la sencilla, simplemente pues te da un toque un poquito más fuerte al queso. La American Cheeseburger es una hamburguesa clásica, una carne, un queso, sus verduras. Sí manejamos un aderezo secreto de la casa. La regular, el mismo sabor, simplemente sin queso. Aquí manejamos dos tipos de papas, es la papa clásica, la francesa, que todo el mundo ya conoce. Y de igual manera la papa en gajo, una papa sazonada, acompañada de un queso derretido. Manejamos lo que son malteadas de vainilla, malteadas de fresa y malteadas de chocolate. Tener un menú muy sencillo ayuda bastante a tomar la decisión a la hora de ver dónde comer. Entonces tenemos tres combos. Estamos ubicados en Avenida Fanny Nituá, 1430, frente a la Fader. Tenemos servicio de domicilio, manejamos las redes sociales, Instagram, Facebook y para poder recoger aquí en el lugar. Nosotros estamos muy agradecidos con Durango porque en realidad tenemos muy poco tiempo aquí y nos han abierto su confianza a nosotros. Nosotros le metemos mucho cariño y mucho amor a lo que hacemos desde que empieza la orden hasta que empaquetamos el producto. Y al momento de que lo abren es yo creo que la parte donde todo el mundo se queda sorprendido por la forma de la hamburguesa. Y al momento de probarla es un deleite. Llegan mucha gente a comentarnos que se les antoja una hamburguesa pero fresca. Realmente es una experiencia gastronómica sin igual y un concepto diferente aquí en Durango a lo que estamos acostumbrados. No se van a arrepentir. Y si The All American Burger te gustó por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo de Comer, nos vemos hasta la próxima.